Me dicen tití, fraile, frailecito o chichico. Soy nativo del noroeste de Brasil, el sureste de Colombia y el sur de Venezuela. Me gusta saltar entre los árboles y jugar con mis amigos mientras me alimento. Mi comida preferida son las frutas, los insectos y muy de vez en cuando como hojas de los árboles. Cuando termino una buena comida, busco una rama cómoda y me doy una buena siesta. Si un bebé de mi especie tiene más de tres semanas, no lo carga solo su madre. Varios nos vamos turnando para cargarlo. Y tengo otra particularidad. Soy de los pocos monos del nuevo mundo que no utilizo mi cola para trepar. Soy conocido por mi alta adaptabilidad a ambientes intervenidos, lo que me pone en peligro, pues a los humanos les gusta domesticarme. Soy el mono ardilla. Y no permitas que me adopten como mascota. Soy el mono ardilla. Gracias.